muy buena gente que tal bienvenidos mi nombre es jose y estás en este canal que es un mapa en la mochila si estás aquí es porque quieres ver cosas de islandia bueno pues es el último día que vamos a estar aquí en islandia ayer estuvimos recorriendo el círculo dorado nos hemos alojado aquí en selfos vamos a pasar un día allí en ríaz que a vic te voy a mostrar todo lo que lo que se puede ver por allí las atracciones más importantes hace un día que está lloviendo pero de todas maneras también lo voy a enseñar para que sepáis si venís aquí a la capital de islandia qué cosas tenéis que ver y hacer así que nada vamos para allá que lo vamos a mojar y bastante bien y y y y y bueno pues estamos en la zona típica en esta tienda de ahí es donde sirven los famosos perritos calientes mucho famosa aquí diciendo que este es el mejor sitio para comer los perritos calientes así que vamos a probarlo a ver qué tal están a ver si es verdad que es el mejor que hay de aquí de recavic vale el perrito con la coca cola 990 coronas así que vamos a probar qué tal está esto pues unos perritos normal y corriente no está malo pero para quitar el hambre sirve i can't call you back i'm in the groove i'm in the zone bueno pues estamos en la misma plaza donde está en la catedral de riak avic es el edificio más alto de aquí de islandia mide alrededor de 75 metros tardó en construirse cerca de 30 años y en la puerta hay una estatua de ley ericsson que está adorado por los eeuu a la gente de islandia como una ofrenda o un regalo podéis subir arriba del todo la entrada vale alrededor de 1200 coronas por si queréis subir a lo alto de la catedral para tener unas vistas fantásticas de la ciudad yo normalmente me gusta subir a los sitios altos pero esta vez no lo voy a hacer así que si queréis subir lo podéis hacer tranquilamente y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cebollas. 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 2,19. Vale. Las pizzas. Esta pizza de salami. Vale. 3,29. 3,29. 3,29. La pizza margarita. 2,98. Esta de salami. Están muy, muy, muy buena. Y por un buen precio. Bueno. Pues eso. Si venís a hacer la compra. Yo ya he hecho la mía. Un par de pizzas. Un par de ensaladas. Y con esto. Se cerrará muy, muy, muy rápido. Y barato. Total. Me ha costado 1,875 coronas. 3 pizzas. Y las 2 ensaladas. Cerca de 10. De 12 euros. Más o menos 12 euros y medio. Bueno. Pues estoy ya en el aeropuerto. Y con esto ponemos punto final al vídeo de Reykavik. Y también a todos los vídeos sobre Islandia. Islandia es un país fabuloso. Si os gusta la naturaleza. Si queréis ver cataratas. Si queréis ir a los parques nacionales. Es fabuloso en ese sentido. Una experiencia muy, muy, muy chula. Muy buena. Muy recomendada. Podéis venir en cualquier época. Ahora en invierno es mucho más difícil. Porque el tiempo cambia y varía constantemente. Podemos pasar de tener sol a caer de una ventisca. Como nos pasó. Llover. Está la carretera de las heladas. Nevar. Te puede ocurrir de todo. Lo único que me ha dejado un poco con ese sabor agridulce. Es que no hemos podido ver auroras boreales. Esto es un poco como en la lotería. Si te toca en el momento oportuno. Tienen de ser muy chulas verlas. Pero. No ha sido nuestro caso. Porque siempre, siempre, siempre. Ha estado el cielo encapotado. Y no ha podido ser. Y por mí nada más. Si os ha gustado el vídeo. Tanto este como los demás. Pulgar hacia arriba. Le dais el like. Os suscribís. Campanita. Y todas estas cositas que se hacen. Para mí me apoyáis en este trabajo. Y nada más. Todo tipo de comentarios. Cualquier duda. Que queráis saber. Si os lo puedo facilitar. Y os puedo ayudar. Lo haré sin duda. Vale. Aquí os dejo. En la cajita de descripción. Todo detallado. Por si me queréis escribir. Así que gente. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y nos vemos en otra ocasión. En la cajita de descripción.